Aquí estoy, en el frío, Acompañándote en este camino, Pero tú, clavas mi corazón, Con un nervio destrozando mi corazón. Aquí estoy contigo, en el frío, Yo siento tu dolor, Cuando clavas mi corazón, Con tu nervio destrozas nuestro amor. Acompañándote en este camino, Con un nervio destrozando mi corazón, Con un nervio destrozando mi corazón, Con un nervio destrozando mi corazón,